hola qué tal amigos cómo están yo soy mario ubaldo y en esta ocasión estamos con otra entrevista para rebelión indie a través de turix radio y turix tv el agradecimiento especial porque el día de hoy estamos en el de rock lab gracias por el espacio brindado gracias por la colaboración con este medio y bueno el día de hoy estamos con para bolt una banda talentosa dentro de la escena independiente en méxico vamos a conocer su propuesta de viva voz y vamos a escuchar un poquito de su de sus rolas que vienen incluidas en su primer material ep así es que bueno bienvenidos señores a los espacios de turix multimedia cuál es su nombre hola qué tal yo soy jesús soy vocalista yo soy rubén baterista de para bolt y hola hola yo soy juan pablo soy el bajista de para bolt muy bien cómo surge ya ya están dentro de lo que es la música pero cómo surge la idea de formar esta banda y cuál es la propuesta que ustedes están ofreciendo es una serie de de ideas de sonidos que bueno cuando nos juntamos la primera vez era cuando a mí me invitaron a ser parte de la primera parte de la banda hace como tres años me dijeron wey hay que hacer covers no y yo les dije no sabes que la neta yo creo que lo mejor es proponer cantar escribir cosas nuestras no este decirle a la gente lo que sentimos y transmitírselo de una forma rica movida bailable fresca también con con cierta obscuridad en algunos temas no como es como por ejemplo en el ep viene un tema que se llama funeral y pues escuchas la palabra o el concepto funeral pues lo primero que se te viene es un sepele o un carro no sé la morgue no hace muchas cosas de ese tipo no pero pero esa rola por ejemplo trae un ritmo movido así que te hace mover el piecito y la cabeza y un chiflito ahí unos unos síntex muy 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 dulces no pero la temática de la rola de la letra es es totalmente obscura no muy bien en qué año surge en cuánto tiempo llevan y cómo fue este proceso de consolidar ya una idea exacta lo que es su banda yo tengo como tres meses entonces entonces va para acá la banda de para volver tiene dos años trabajando ya con ese nombre con ese tipo de ese concepto musical empezamos a grabar el ep el en el 2013 lo grabamos en en bayoneta 7 que es ahorita la casa donde bueno nuestra productora la productora es aranza sugi la verde más faldas y empezó en el 2003 el proceso de grabar hubo un poquito de un muchos problemas en el transcurso y al material salió bien el año pasado sé cuando salió el vídeo y el ep ya salió estuvo en reactor más bien una canción la última vez el sencillo estuvo en reactor y empezamos a tener como que más movimiento en la escena independiente aquí en en méxico no en guadalajara en en este bueno más en guadalajara y aquí en el defe y son aproximadamente ahorita llevamos ya como para bolson ya casi tres años o sea ya en este año se cumplen tres cómo ha sido tu integración llevas tres meses nos dices cómo ha sido la integración con la banda cómo te llevas con ellos y cómo fue el contacto ya contigo muy bien es muy divertido tocar comparables las canciones son muy divertidas para mi instrumento y el contrato fue el señor bruno a través de del facebook necesitaban un bajista para una banda me pasó el contacto de edder el baterista y audicioné y me quedé fue fue muy divertido muy bien qué les parece si presentamos el vídeo oficial de su sencillo del que nos platicaban la última vez pueden presentarlo a través de turix radio y de turix tv para que la gente lo vea y lo escuche los invitamos a que vean nuestro primer sencillo el vídeo de la última vez por todo por todos los medios de turix radio y y no olviden este buscarnos en todas las redes sociales y bueno la página el youtube oficial de paráboles para bol tv y ahí está ese vídeo que es la última vez y una historia muy agradable muy bien pues vámonos a ver este vídeo a través de turix tv y a escuchar la rola a través de turix radio muchas gracias por acompañarnos ellos son para bolt en turix multimedia él ah y ah me y y ah ah dos Mis palabras, transformando mi canción de descaras Tú renuncias a mi corazón, yo me aferro a tu cuerpo Con mi calor Calma, te relajas Consumiendo mi tensión de descaras Tú renuncias a mi corazón, yo me aferro a tu cuerpo Con mi calor A mi corazón, yo me aferro a tu cuerpo Con mi calor A mi corazón, yo me aferro a tu cuerpo Con mi corazón, yo me aferro a tu cuerpo Muy bien amigos, continuamos aquí con esta banda de la escena independiente originarios del Distrito Federal Ellos son Parabolt a través de Turix Radio y Turix TV Y bueno, pues vamos a conocer un poquito más de su propuesta ¿Qué les dice su familia? ¿Los apoyaron al principio? ¿Hoy ya después de tres años de formada la banda? ¿Cuál es la percepción de toda su familia? Pues al principio es así la familia Ah, sí juegan a los músicos Y qué bueno Empezamos a ensayar en mi casa Tenemos un cuarto ahí arribita Y ensayábamos y nos escuchaban Nuestros familiares porque él y yo somos hermanos Hay otro integrante, el guitarrista que es Julio Que es peruano Y él llegó aquí a estudiar A México Y lo conocimos también por internet Todos los integrantes pasados Él y los actuales Todos han sido por internet Entonces la familia siempre Primero, ay sí, están jugando a los músicos Bla, bla, bla Pero después empiezan a ver Que estamos haciendo las cosas ya un poquito más serias Que no vamos a fiestas familiares Que no estamos nunca presentes ahí Y ya se empiezan a dar cuenta Por el internet Que la banda empieza a tener ya más forma Y empieza a haber apoyo así Pues más bien moral, ¿no? De que a veces van a los conciertos O te recomiendan O nos felicitan Y creo que eso también es parte Del crecimiento de nosotros, ¿no? Te mandan mensajes diciéndote Oye, hoy estás saliendo ahorita en Central 11 Y así de Ah, órale, qué chido Pero O igual a Julio la otra vez Dice que él está en el poli, ¿no? Y va caminando Y que dice un amigo Ayer te vi El otro dije Pues, ¿dónde? No, en la tele El otro dije Pero si no fui Así como que Pues no es algo que traigamos también En la cabeza De que, ah, que vamos a salir Son cosas que se han ido dando Y la familia Pues como que dice Ah, guau Y te apoya, ¿no? Al final de cuentas Pues están ahí A lo mejor regalándote un like O O O estando al pendiente O a veces Te sorprenden Tocamos en el metro Hace dos semanas Y cuando ya Te das cuenta Llegan amigos Llega Familia Y gente que no conoces, ¿no? Que dices Ah, yo los Los vi anunciados En no sé dónde, ¿no? Y son cosas que dices Guau, entonces estás Vamos haciendo las cosas Vamos por buen camino, ¿no? Claro ¿Cómo observas la escena independiente Dentro de lo que es México? Muy competitiva Con muchísimas propuestas De todos los géneros Es algo muy Es muy interesante Que hay demasiada música Para poder consumir Y lo triste es que Toda la O sea, la mayoría de las personas No la consumen Es música que Muchas veces No se escucha Y hay mucha calidad En cualquier género Lo que me digas Esa, metal Rock Reggae Lo que sea Eso pasa mucho O sea, es un país Con buena música Muy bien ¿Qué les parece Si presentamos otro De sus videos Uno que se grabó Precisamente aquí En donde estamos Ahorita En el de Rock Lab En una sesión Que tuvieron nuestros amigos De Paravolt Esta canción se llama Esta rolita Se llama Llevame Y es la primer rola Que se produjo Para el EP Caída Libre Y bueno Es una rola Muy, muy, muy Para volar Y para caer En caída libre Bien Pues aquí está Paravolt Llévame en Turix Radio Y Turix TV Mujer Que le guardas tus formas Déjame abrazarme A tu red Volvamos a empezar Volvamos a luchar Y llévame otra vez Vamos a brincar Planetas Vamos a volar Llévame otra vez Vamos a aceptar La cerca Vamos a viajar Mujer Que ocultas tu forma Déjame abrazarme A tu piel Volvamos a empezar Volvamos a brillar Llevame otra vez Vamos a brincar Planetas Vamos a jugar Llévame otra vez Vamos a aceptar Las fronteras Vamos a luchar Hay en mí Lo que esperas al final Hay en mí Lo que busco al cantar Lo que busco al cantar Vamos a ver Vamos a aplicar Vamos a volar Vamos a volar Llevame otra vez Vamos a aceptar Llevame otra vez Vamos a volar Vamos a volar Llevame otra vez Llevame otra vez Llevame otra vez Gracias por seguir con nosotros Gracias por seguir con nosotros Estamos con Parabolt No sé No sé si es en la Tierra Los dos Los dos entre lo que ellos saben Llevame otra vez Llevame otra vez Llevame otra vez Llevame otra vez Más contiene un código Y lo pueden descargar En nuestra página Que es www.parabolband.com Ahí se van al área de descarga Les va a descargar Lo que es el contenido Del EP de caída libre Que son seis canciones Más aparte El arte del disco Y otros regalitos Eso es también Es a base De que se va guardando Los datos de la gente Que lo va descargando Y se les va a ir Mandando noticias O algunos regalos Que vayamos haciendo Pero realmente Es muy práctico Lo descargan Y ya lo tienen En su computadora En su iPod De donde quieran Las seis canciones Del EP Pues ahí está La propuesta de Parabolt Los invitamos Para que conozcan Su música Vamos a tener Regalándoles A través de nuestros espacios En redes sociales En nuestro sitio web En Turix Radio Todo este material De Parabolt Y bueno Están trabajando En un nuevo material Nuevas canciones Que nos puedes decir El disco Ya un LP Va a salir En el mes de entre diciembre Y enero Y estamos en la parte De la preproducción Y componiendo temas Y terminando De producirlos Para que arrancando El año Haya un disco completo Y usar una Una nueva gira Pero ya con un disco Más en forma Bien Lugares que han pisado Foros, festivales Cuéntenos un poco Hemos estado Hemos estado desde Por ejemplo El foro 246 El multiforo Igual hemos estado En el Metropolit Una vez en una Guerra de bandas En el Black Horse Aquí como a dos cuadras En una guerra de bandas Precisamente de Bayonetta 7 Hemos estado en el metro Ahorita estamos en una En una gira En el metro De la línea 2 En la línea 2 En la dorada También Viernes en En CEU En los espacios Recreativos de CEU Estuvimos en un festival Que se llamaba El Sama En diciembre El año pasado Hemos estado en Guadalajara Este año No hemos ido a Guadalajara Pero el año Antepasado también fuimos Ahí a Guadalajara Dos veces ¿Qué otros lugares Hemos estado? Estuvimos en una gira En la hora Que fue el paro Del Poli Estuvimos ahí Como en tres fechas En los seats En las bocas Compartiendo escena Con Adiós París Con Niveles Con Los Victorios Con este Con Miró Con bandas que también Están Pegando Y haciendo su esfuerzo Igual con nosotros Que son como que De la misma camada De la escena nueva Independiente Que está Que está ahorita surgiendo Y en donde más Hemos estado En Guadalajara Eder Estuvimos con una banda Que se llama Rocks Que también han estado Por acá en el DF Y allá Pues igual también Tenemos un saludo A toda la banda De Guadalajara Tenemos un club de fans Allá en Guadalajara Y Y pues ¿En donde más hemos estado? Pues De todos lados De todos lados De todos lados Pues ahí está la propuesta De Parabol Para que los conozcan Entren a sus redes sociales Su sitio web Otra vez nos pueden recordar Sus redes sociales Sitio web Es La página es Parabolband.com El Facebook es Paravolt Paravolt Twitter El Twitter es Arroba Arroba Parabol1 Y en Instagram Estamos como Parabol-Band Y ya Y en Youtube Parabol-TV Muy bien Pues ahí está esta propuesta Conozcan A las bandas independientes Apoyen A todos estos talentos Porque hay mucho De donde Hace falta también Mucho apoyo Y pues bueno No sé si tengan algo más Que agregar El 27 de Este mes Vamos a estar En un festival Que se llama La Arlequina También creo que es Por allá En Cuacalco En Cuacalco Para platicar un poquito De este tema Este festival Está haciendo Es para recaudar fondos Para la causa Para una causa buena Que es apoyar A niños con cáncer Es una Una casa hogar Que está por allá Por Cuacalco Y vamos a estar Van a estar bandas Este de De la zona Va a estar Brian Salcedo Salcedo Que es guitarista De Julie Doppler Que es este Que es uno de los organizadores Y nos invitó Y vamos a estar ahí Este apoyando Banda de Cuacalco Vayan a apoyar Este esta causa Va a ser ahí En las explanadas Del centro de Cuacalco Eh Y lo vamos a estar anunciando En nuestras redes sociales Y Y bueno Y el 31 de julio Vamos a estar en En los bigotes De de la UNAM Y el ¿Cuándo es lo de la UAM? El El 23 de septiembre En la UAM Este ¿Qué es? Eh Coajimal Coajimal Muy bien Pues ahí están las fechas Completita la información Y lo están escuchando De viva voz De los señores de Parabolt Una banda muy joven Una banda con muchas ganas De sobresalir Dentro de la escena musical Y dentro de la escena independiente Gracias por ser parte De de estos espacios En Turix Radio Y Turix TV Y bueno Nosotros nos despedimos Estamos desde el The Rock Lab Esta es la primera De muchas entrevistas Que vienen Y el agradecimiento Y por supuesto La invitación Para todos los que son Este Músicos Para todos los que tienen Una banda Para que vengan Chequen todo lo que ofrece Este lugar El The Rock Lab Aquí en el Hipódromo La Condesa Muy cerquita del Metro Patriotismo Por ahí me recuerdan El número No saben que número es 110 110 Es aquí El The Rock Lab Pueden venir a checar Toda la gama de instrumentos Guitarras Bajos Sintetizadores Teclados De todo hay aquí Y bueno Nos despedimos Yo soy Mario Ubaldo Y esto fue una entrevista Más para Turix Radio Y Turix TV En Rebelión Indie Gracias Y nos vemos la próxima ¡No!